Si me mata no me muero Y algo dejaría una carta Dirigida a ti Pa' que sepan que aunque Tarde mi alma que jamás debiste Tu dudar de mi Si me marcho por lejanas tierras Y por mucho tiempo No la vuelvo a ver Donde quiera que te encuentres Mi alma ya estaría pensando Solo en tu querer Si la muerte me la dieras Con destreza y de tu corazón Sin la cárcel me la dan tus brazos No habría prisionero Más feliz que yo Si por algo me llevara preso Te estaría adorando Desde mi prisión En la celda escribiría tu nombre Con la misma sangre De mi corazón Si me marcho por lejanas tierras Y así por mucho tiempo Y así por mucho tiempo No te vuelvo a ver Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres Mi alma ya estaría pensando Solo en tu querer Si la muerte me la dieras Si la muerte me la dieras Con destreza y de tu corazón Solo en tu querer